La mayoría de las fábricas azucareras que estaban en marcha paralizaron completamente su actividad desde las 0 horas de hoy ante el paro de 48 horas dictado por la Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria Azucarera, FOTIA, ante la negativa del sector empresario a concretar un incremento salarial del 45%. Un porcentaje considerado imprescindible aplicar ante la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la escasa cantidad de meses que los pueden percibir. La medida de fuerza se está acatando bajo la directiva de los referentes de FOTIA que es por 48 horas ante el incumplimiento de un acuerdo que hay por el tema salarial. Los ofrecimientos que hacen los empresarios no llegan a las pretensiones requeridas por el tema gremial. Así que bueno, estamos cumpliendo una medida de fuerza pacíficamente. Mira, nosotros por el momento estamos pidiendo un incremento salarial del 45%, del cual nosotros tenemos entendido que el ingenio de Santa Rosa estaría ofertando un 40% retroactivo a mayo. ¿Sería conveniente para ustedes también? Bueno, ese en el transcurso del mediodía estarían reunidos con los otros representantes de la FOTIA para verlo y cómo vamos a continuar respecto de eso. Si no fuera así, ¿cómo sería la continuidad? Si no sería así, vamos a seguir con las medidas de fuerza. De hecho, ¿la medida se va a mantener? Hasta el momento se va a mantener. Si no cambian de postura los empresarios, vamos a seguir con las mismas medidas. En el sector laboral del ingenio Concepción, el más grande de la provincia, aclararon también que los trabajadores no deben ser utilizados por los industriales y por el gobierno para justificar un estado de crisis que refuerce sus reclamos de un incremento de la cuota de alcohol en nafta que están realizando a la Nación. Para ellos, las empresas sucroalcoleras sí están en condiciones de pagar el aumento que pide el sector laboral. ¿Entienden entonces que las fábricas que hacen alcohol no deberían estar en esta situación? O al menos la que dicen. La que producen alcohol no creo yo que tienen que estar en crisis de la actividad. Porque producen alcohol y producen azúcar. Si vamos a los ingenios, hoy no tenemos azúcar. Están saliendo, anoche hemos estado hasta las 2 y media de la mañana, entran y salen camiones con producción de azúcar. Pero ustedes ven o ustedes han escuchado que el gobernador y el vicegobernador mejor dicho, hace una denuncia a la situación nacional por la crisis de la actividad. Ahora, nosotros los trabajadores no queremos que nos pongan en el tema político. Gracias a Dios, tenemos una independencia económica por el hecho de trabajar en una industria privada. El paro de actividades declarado por FOTIA para todas las actividades azucareras tuvo relativo acatamiento en los ingenios Santa Rosa, la Corona de Concepción y New Yorko de Monteros, donde se ofreció aplicar un incremento del 40%, cifra que sería aceptada. Tampoco hubo medidas de fuerza en el ingenio de la Florida del Grupo Ferro. La FOTIA analizaría en las próximas horas qué posición adoptar frente a la conciliación obligatoria dictada por el área laboral de la Nación por considerar que esa medida es ilegal. Esto sería planteado formalmente al organismo nacional. Gracias. 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 Gracias.